Héroes al rescate a animales, una producción colombiana que documenta las historias de ocho individuos salvando especies locales en peligro de extinción. En cada episodio, cuentan la historia de un personaje y su lucha por salvar a una especie colombiana. La preproducción y producción de la serie televisiva estuvieron a cargo de Señal Colombia y Fundación Nativo. Me gusta siempre cogerla viva. Lo mismo la mato, le saco la carne, la arreglo. La gente le tiene miedo a los caimanes de pronto porque los coman. Ambos procesos en conjunto duraron más de tres años. Las tortugas en la Guajira, los jaguares en la Sierra Nevada y los osos de anteojos en los Andes son algunos de los protagonistas del programa. ¿Y sabes si han utilizado los libritos que les dejamos el año pasado? No. ¿No? Pues nada más, no agotar eso. ¡Ay, qué pesar! Héroes al rescate animal surgió del trabajo de Fundación Nativo, promoviendo el desarrollo sostenible a través de los medios de comunicación y como respuesta a la necesidad de hacer visibles esos grandes esfuerzos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.